¡Hola, amiguitos curiosos! Hoy nos sumergimos en el asombroso mundo de Gacha Life. Prepárate para una montaña rusa de datos curiosos que te dejarán boquiabierto. Número 1. Origen de Gacha Life. ¿Sabías que Gacha Life fue creado por LUNIME, un estudio de desarrollo de juegos? Todo comenzó en el 2018 cuando LUNIME lanzó esta increíble aplicación que permite a los jugadores crear sus propios personajes, vestirlos e incluso hacer minipelículas. Es como tener tu propio patio de juegos virtual. Número 2. Vístete en abundancia. Gacha Life es el sueño de toda fashionista hecho realidad. Con más de 600 peinados, conjuntos y accesorios diferentes, puedes mezclarlos y combinarlos para crear tu look perfecto. Las posibilidades son infinitas y es una excelente manera de expresar su estilo único. Número 3. Magia en modo estudio. Una de las características más interesantes de Gacha Life es el modo estudio. ¿Sabías que puedes crear tus propias escenas e historias usando los personajes que has diseñado? Es como ser director de tu propia película animada. Luces, cámara, acción. Número 4. Locura por los minijuegos. Gacha Life no se trata solo de disfrazarse y contar historias. También tiene algunos minijuegos increíbles para mantenerte entretenido. Desde Gacha Bingo hasta Phantoms Remix, estos juegos añaden una capa adicional de diversión a tu experiencia Gacha Life. Número 5. Comunidad de Gacha Life de moda. Gacha Life tiene una comunidad masiva y creativa. Jugadores de todo el mundo comparten sus personajes, historias y obras de arte en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok. Es una manera fantástica de conectarse con otros entusiastas de Gacha e inspirarse con sus creaciones. Y ahí lo tienen aventureros, un torbellino de datos divertidos sobre Gacha Life. Ya seas un creador experimentado de Gacha o recién estés comenzando tu viaje, siempre hay algo nuevo y emocionante esperándote en el mundo de Gacha Life. Si disfrutaste este video, no olvides presionar el botón Me Gusta y Recuerda.